¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, ya estamos en el quinto capítulo de Ultimate Team y bueno, ha habido creo tres o cuatro, bueno no, tres incorporaciones en mi equipo, ya como podéis ver Rodrigo, Fabio Contrao y Fegulí. Fegulí, sí, lo fiché porque bueno, dije su saleta es bueno, pero Fegulí no sé, tiene un poco más de habilidad en cuanto a movimiento y demás. Y nada, he cambiado la alineación también porque me iba fatal la de la 5-2-2-1, fatal. Ya ves tú, son cinco defensas y los delanteros pasaban como si pasaran delante de yo qué sé, ¿no? Pasaban pero que muy bien y me colaban gol y bueno, Ochoa también me lo voy a pensar porque también hace unas cagadas todavía bastante serias. Han de empeorar a los porteros en Ultimate Team, ya digo bestial, así que nada, vamos a echar un partido y a ver qué tal nos sale. Vamos a ver qué equipo tiene el chaval, uff, uff, no tiene mal equipo, no tiene mal equipo. Joder tío, qué cheto, no me jodas. Tiene a este, a Santi Cazorla, a Carvajal, a Callejón y no sé cuánto ahora cuesta Soldado, pero vamos. Vamos a ello, sacamos. Dan la bienvenida a la temporada desde el fondo de la tabla, pero aún está todo por escribir. No sé a cuántos de vosotros os interesa la serie Dishonored, pero no puedo hacer todo, no puedo hacer todo seguido, ¿no? Es un poco lío y no sé. He quedado en cuando acabe, cuando acabe FIFA Ultimate Team, retomo Dishonored y ya está. Y mira, van a golar primero, porque pasan como les sale a los cojones. Yo de verdad ya no sé ni qué defensa fichar, ni qué alineación poner. Pasan como Pedro por su casa y así pasa. Y va ya pareado, ¿no? Madre mía, José Callejón. No sé ni los atributos que tiene Callejón, pero va a ser bueno. Ahora va con un poco de lag, tampoco ayuda. A ver qué pasa. Aquí, tío. Yo lo que flipo es que se quedan siempre dos defensas abajo, tío. ¿Qué hacen los demás arriba? Esto me da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia. Y esta vez sí puedo gritar porque no es tan tarde. La toma por culo. Si tengo que dar un grito, lo pego. Qué macho, qué asco, de verdad. Vamos, Muniain, tío. Yo creo que es el único, ahora mismo en ataque, más bueno tengo. Vale, eso ahí ha sobrado. Es que no me joda, macho. Se quedan... Se quedan todos... Bueno, bueno, me lo ha acabado. Es que luego tiene cojones, macho. Hacen un tiro, un gol, tío. Es que también ellos tienen un poquito de potra. Yo también he podido observar que aquí se comen las faltas que no veas. Pero luego tú les tocas aquí, les rozas nada más y no veas. Es un faltón, tío. Te sacan amarilla y todo. Te pegan a ti una pata. ¿Ves? Ya estamos. Un defensa abajo. Es increíble, tío. Bueno, también os prometí que estaba acabando Minecraft. Estoy en ello, pero tampoco le estoy poniendo mucho tiempo, ¿no? Así que tened un poco de paciencia y pues ya lo subiré, ¿sabes? No me queda mucho tampoco y bueno, ya se verá, ¿no? Vamos, Rodrigo, que tú corres con niño. Me cogí a Rodrigo porque me decían que era un poquito mejor que Chicharito porque... La verdad es que yo creo que sí porque Chicharito tampoco me iba nada bien. Y nada, tengo a Rodrigo lo malo es que es zurdo y aquí como han puesto lo de ser zurdo cerrado, pues... Pues claro, tirar con la derecha es un poquito difícil, ¿no? Y entonces, claro, como no me sé posicionar bien para tirar con la izquierda, pues sé lo que hay. Vale, venga, va. Buena, Gaby, joder, a ver si haces tú algo. ¡Uy! Me va mal, ahí, veñad. Vale, vale. Vale, seguimos. Vámonos. ¿Quién es, Rodrigo? Vamos, gol, tío. Gol. Hola. Pues voy afuera ese tiro, macho. No sé, Rodrigo es que tampoco me convence. Yo creo que me voy a cambiar de liga porque la española, lo que es la española, no... No me está ayudando nada. Voy a hacer como en el 14 tenía la Bundesliga y a ver. La Bundesliga se me iba bastante bien y... Es una pena porque, macho... Que no te digo que me hagan la alemana y todavía hay ya fallos increíbles, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Por probar también otras plantillas de otras ligas y demás. Porque de momento lo que es la puta española, tío, no me está saliendo nada bien. Y no me sé ni los precios de la Bundesliga, así que no sé. Ya veré. Me miraré los precios y me plantearé a ver qué hago. O la italiana también. La italiana me han dicho que es buena y... También miraré a ver qué pasa. Estará Fernando Torres delantero también. La liga italiana, así que... Es que es tristísimo, eh. Han puesto mucho... Han empeorado muchísimo el Ultimate Team. Mucho. Mira que en el 14 era malo. Pero es que aquí está siendo penoso, tío. También creo... Escuché rumores de que... Los equipos más bajos son los que... Mira, 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 mira. De que los equipos más bajos son los que tenían preferencia de ganar y eso no es justo. O sea, eh... No sé cómo va. Es como si los que tuvieron un equipo de mierda jugaban contra ti y jugaban como en nivel fácil. Y tú, que tienes un equipazo y ellos en un equipo de mierda jugabas como en nivel... ¿Cómo? ¿Profesional o clase mundial? No sé. Eso es una rayada. Debe ser la ley del más fuerte, tío. Tienes un equipo mejor, pues tienes que ganar tú. Esas son las cosas. Aquí tiene que ser el que mejor juegue y ya está. No mierdas de... Venga, como tiene el equipo más bajo, tiene preferencia de ganar al equipo grande. Pues no, tío. Eso no me parece nada bien. Luego los porteros. Yo no sé qué pasa, tío. En la demo estaban muy chetados. Y ahora están muy mal. Ahora están muy mal hechos. Coges en cada jugada, conge de tal, se comen el gol. Por lo menos los míos, los porteros que he llevado a tener yo, se han comido todos. Todos los goles más tontos se los ha comido. Me he podido dar cuenta también, que hay gente que tira desde fuera del área con el tiro colocado. A mí que me lo expliquen porque es imposible, ¿vale? A mí que me expliquen cómo lo hacen porque es imposible. Venga, va. Una falta se han comido. Venga, a ver. ¿Ves? Así que nada. Han puesto muchos fallos en el Ultimate Team y es que es imposible, tío. Es imposible. ¿Ves? Ya estamos. Porque Mati este ha tenido suerte. Si no, el otro se pira y me he quedado con Mati solo abajo. Y no. Yo en serio. Otra falta. ¿Ves? La falta más absurda la pita. Es increíble, tío. Es increíble. Pues me voy a meter un zapatazo Mati. No. No. No me voy a arriesgar. Voy a intentar empatar. Y la voy a tirar a conveniado. Claro, si es que no, eso es... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que ha hecho el portero, por Dios! Es que hasta el portero del equipo contrario hace tonterías. Le ha dado en la cabeza aquí el balón como... ¡Un balón! ¿Sabes? Increíble, tío. Increíble. Luego también, yo no sé los porteros a qué juegan. Que es lo que digo. Que a mí que me expliquen a ver cómo tiran desde fuera del área con el tiro colocado. Porque está tan... Está tan empeorado el tiro colocado. Que yo no sé cómo les saldrán. Además, que aprovechan. Y como el portero, yo no sé por qué cojones se tiene que adelantar. Porque estando un jugador con el balón fuera del área, el portero se adelanta. No tengo ni puta idea de por qué. Porque, claro, si le sale bien el tiro colocado a puerta, te lo cuela. Porque se lo come. Se lo come. El árbitro ha cesado a su silbato y comienza a ser una parte. Yo es que la cosa, coño, es que a lo mejor luego juego ultimating en modo individual o juego un partido de modo carrera o tal. Coño, el juego está bien. Los porteros están bien. También tienen, pues, yo qué sé, se comen su gole. Pero no están tan empeorados como aquí. Yo no sé. Yo pienso, este vídeo no lo va a ver, Ea, ni mucho menos, ¿no? En la electroneidad. Pero deberían sacar una actualización mejorando un poquito el juego. Los porteros y demás. Vale que no estuviera bien que los porteros estuvieran tan chetados. Pero, coño, es que los han puesto de manera que... Que, 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 joder, es que se comen todo, tío. Se comen todo. Hasta el gol más tonto se lo comen y no es normal, joder. No es normal. Otra vez le llega el balón. Arteta. Si yo me he pasado a FIFA porque Pro se ha convertido en una mierda y es lo que hay, macho. Ya que hacen un FIFA en condiciones como este, joder, intentar arreglar los fallos a tope, joder. Que tú visteis desde que lanzaste, lanzaste, joder, lanzaron la beta. Han tenido tiempo para mejorar el juego entero, el completo. Y es que yo no veo... Yo solo he visto que han empeorado el tiro, el tiro colocado. Y los porteros que los han puesto muy, no sé, tío. Los han empeorado muchísimo también. Se comen todo, ya te digo, se comen todo. Me la juego de tiro, gallo con beñado. ¿Sabes lo que te digo? Me la voy a jugar. Y el tío es un guarro y no da como la barrera, ¿sabes? Ya ves. A ver qué hago. A ver qué hago yo. Me la voy a jugar. ¡Golazo! ¡Mi cajo! ¿Ves, tío? Es que, yo no sé. Es que Hylor Navas, tío, es un portero de mierda. Tiene 79 medias y es un oro de estos mierdas. Tío, eso era gol, por favor. Eso era gol. Eso se lo tenía que haber comido. Un portero así se lo tenía que haber comido. Pues bueno, Ochoa, que el mío es más bueno, tío. Seguro que le lanzan esa falta y se la come, pero vamos, que no se entera. Se queda hasta parado el portero, ¿sabes? Increíble, macho. Para una falta que tiro de puta madre, tío. O sea, tiene que parar su normal del Keylor Navas, tío. Que es que encima es malísimo. Y bueno, luego los Giris, que tienen una potra increíble. Y ya es que me tocan los huevos ya, un poquito, ¿no? Que ya es desde el 2013 que empecé a jugar online y demás y macho. Es que no, no se puede con ellos, tío. Bueno, aunque se llama Antonio. Yo no sé si es Giris o no. He hablado antes de tiempo. Pero bueno. No, pero es que... No entiendo, tío. Se queda parado. Venga. Más cagadas varias. A ver. La verdad es que me estoy picando un poquito con el último, tío. Y es que, macho. De verdad. He ascendido a séptima y demás. Que sí, que está un poquito más difícil y demás. Pero, tío, no. Joder. Un tío que corre, pues corre más el defensa que el tío. Esto no es normal. Esto no es normal. Venga, va. Sí, le vas a dar su de cabeza. ¿Ves? A ver cuántas defensas. Uno para uno. Porque los otros están dormidos. A ver, a ver qué hacemos. Si es que nadie sube. Y cuando sube, doy un pase al hueco. La envían a tomar por culo el pase al hueco. Vamos. Vale. Ese pase iba para Febuli. No iba para Rodrigo. También han empeorado mucho el pase al hueco. Pero eso... Eso incluso en la demo. En la demo está muy, no sé, muy raro. Vamos a ver. Los pasos van bien, ¿no? Pero yo lo que me refiero es que tú das flojo al pase al hueco y a veces la envía a tomar por culo. Y claro, el jugador no llega, ¿no? Ahora me trolea aquí como quiere con el otro. ¿Ves? Tiran colocado y saben tirar colocado. A mí que me lo expliquen, tío. Porque yo creo que he sido uno de los mejores que ha jugado la demo, que ha tirado con el tiro colocado. Mejor que algunos otros, tío. Y de verdad. No entiendo. Coño, voy a tirar colocado yo también. A ver qué pasa. Con este no, que es zurdo. Y encima están leyes. Venga, que nos falta, hombre. Coño. Pues hacer todo lo que quieras. Como nos falta nunca, pues... ¿Cuántos defensas? ¿Cuántos veis vosotros, chavales? Cero. Solo el portero. Esto es muy triste. Lo dijo un youtuber que se llama DJ Prieto Anneta. Que la defensa, o sea, es imposible. No sé si tienes que tener algún truco para defender o qué. Pero no, tío. Ya habéis visto que se ha quedado solito. Cuatro defensas a tomar por culo arriba. Y aquí no han hecho nada. Me da esto un coraje que te cagas, tío. Encima soldado. Es un puto manco, tío. Venga ya, coño. No sé si le habrán mejor a soldado o qué. Pero es un manco, tío. Nada, que no hay manera de... De crear una jugada... De gol. Voy a tirar colocado. Ahí va. Qué mal ha ido. Pues es eso, chavales. Aquí, todo Dios. Tira bien colocado y yo. Ya digo, es uno de los mejores que ha tirado colocado en la demo. Aquí, más jodido. Pero vamos, a saco, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Vamos a tirar colocado. Uy, que la ha tirado con la derecha. Como el gilipollas es zurdo, pues la tiene de tirar con la derecha. Pues nada. Menuda victoria de mierda que... De verdad, menudo partido de mierda. Siento subir esta semejante porquería, pero... Este partido también es para enseñaros un poquito lo que es el nivel que han puesto de Ultimate Team en cuanto a porteros y jugabilidad y eso. Vamos a tirar colocado. ¡Hombre! Primer tiro colocado que va entre los tres palos. ¡Joder! No iba mal, no iba mal. Bueno, no iba mal. Lo ves de esta cámara ahí y se ha ido un huevo, pero bueno. No iba mal. Joder, yo creo que desde el FIFA este completo, el primer tiro que he hecho colocado ha caído a puerta. ¡Joder! ¡Qué raro, tío! A ver... ¡Uy! Se queda solo, los defensas se paran. ¡Qué gol más ruido! Ya digo, este va a ser el quinto capítulo de Ultimate Team, pero este vídeo lo enseño como... como una prueba de que está todo empeorado. Ochoa no se ha parado ni una y... Muy triste. Muy triste. Muy triste, tío. Un portero es que no puede entrar así, tío. Un portero no puede entrar así. Entrarle con los puños, aunque sea penalti y se coma la hostia, pero... Tío. Que haga algo, ¿sabes? Es que no. Pues lo dicho. Es increíble, tío. Increíble. ¡Uy! Que le ha pasado mal Fegulí. ¡Qué pena! Uy, que se va de chorra. ¡Qué pena! ¡Qué bien le pegó! Y pierde la posesión. ¡Uy! Balón que te la suelta. Tío, cojones. Porque seguramente que es gente que... Que este es su primer FIFA. Y yo llevo jugando a FIFA cuatro años, por lo menos ya. Es que es eso, ¿sabes? Llevo jugando desde el FIFA dos mil nueve que estaba para Xbox y demás y... Que tiene cojones, tío. Tiene cojones. No digo que sea el puto amo jugando, ¿vale? Pero... Pero macho. No, un tío que este es su primer FIFA no puede coger aquí y papulearte, ¿no? Es flipante porque es que... Solo he tenido una ocasión a puerta y ha sido esa de Rodrigo con tiro colocado. No ha habido, creo, ninguna otra más. A ver, tira. ¿Ves? El portero suyo está adelantado. Pero coño, para, tío. Joder, me voy a pensar comprarme a Keylor Navarra. Parece bueno, hombre. Su portero si para estando adelantado, el mío, ¿no? Tiene cojones, macho. Tiene cojones. Tiene cojones la cosa. Luego también podían haber hecho los saques de esquina, los centros. Bueno, otra cosa también, los centros. Ya le puedes dar despacio que se te va a tomar por culo el centro, ¿eh? Cuidadito. Que el jugador no llega al centro. A ver, Gaby, ¿qué haces? Tira puerta, coño. Se la para Keylor Navarra, es un maquinón, coño. Pues eso, hablando de los centros. Podían haberlo cambiado, en plan de... Bueno, venga, va, rematas, pero coño, la rematas arriba, ¿no? Como han hecho en otros Fifas y demás. No, es que, coño, es que ahora ni rematas de cabeza. Es imposible. Es lo que digo de Electronic Arts y tiene muchos fallos. Es que, tío, vamos a ver, de estar una cosa muy chetada, en vez de neutralizarla, la quitan permanentemente y eso tampoco es así. Lo ponen muy complicado y es que es imposible, tío. Bueno, ya habéis visto cómo queda demostrado lo que es la jugabilidad del Ultimate Team, ¿no? A mí me está pareciendo una puta mierda. Sí, he ganado a veces partidos y por goleada y golazos, pero es que no. Ha habido muchos fallos detrás de esos partidos también y no es normal, tío. No es normal. Pues nada, chicos, partido de mierda, resultado de mierda y partido de mierda para el otro equipo, ¿no? Porque ha tenido mucha suerte también y hay que decirlo porque, joder, creo que han sido los tres goles, tres tiros, tres goles. Y es que tres tiros, tres goles es como que, venga, ¿dónde vas? ¿Sabes? Y yo he tirado puerta también dos o tres veces, pero nada, uno ha ido, sí, ha ido el tiro colocado a Rodrigo y nada, para de contar, ¿no? Pues nada, chicos, también este partido ya digo, ha sido para demostrar un poquito lo que es la jugabilidad porque a veces es que es exagerado, ¿no? Los fallos que hay. Y nada, ya digo, de momento quiero jugar más a FIFA y eso y por eso no cuelgo dishonores ni estoy tanto tiempo en Minecraft, ¿no? Haciendo el estadio, así que ya cuando me canse un poquito de FIFA, que no sé si es que me cansaré o no, o yo que sé, yo que sé qué pasará. Pues ya sigo con ello, ¿no? Ya digo, con Minecraft estoy siguiendo, pero menos ritmo, ¿no? Todo a su tiempo, así que nada, chavales, hasta el próximo vídeo y nada, like, favoritos y suscribiros y toda la hostia que dicen todos los demás, ¿no? Así que nada, venga, chavales, hasta luego.